Más que buena reserva, ya estamos entrando en un exceso porque hoy es necesario continuar con las labores de siembra de maíz, fundamentalmente, aplicación de herbicidas y demás labores que están retrasadas por estas últimas lluvias. Y en toda la provincia, ¿no? ¿Fueron abundantes las precipitaciones? ¿En algunos lugares hasta casi 80, 100 milímetros? Sí, aparentemente fue bastante generalizado y estamos en un momento donde es necesario hacer labores en el campo, así que se empiezan a complicar ciertas tareas. Bueno, ¿habrá una jornada de capacitación la semana que viene, el 23 de septiembre? Sí, efectivamente, esto va a ser el 23 de septiembre. Se trata de una jornada con una modalidad de taller para plantear la discusión con profesionales en el tema de aplicaciones de agroquímicos, centrado básicamente en el uso de pastillas antideriva para lo que es el control de barbechos químicos. Se trata básicamente de contar las experiencias que hemos estado realizando, tanto nosotros, acá en la agencia, como el colega Rubén Mazaro, con algunas actividades en concreto sobre el análisis de esta técnica de aplicación. Bueno, es sabido que para el control de malezas las técnicas de aplicación pueden ser distintas. Una de las recomendadas para lo que es el control de la deriva se trata del uso de este tipo de pastillas. Bueno, la idea es mostrar la experiencia que hemos estado realizando y discutirlas con los profesionales para tratar de que, por un lado, lograr efectividad en los tratamientos y minimizar la deriva que ocasiona muchos daños, tanto sea a cultivos vecinos como, en algunos casos, a la salud del ambiente, de las personas. Así que es importante las dos cosas, por un lado, la efectividad en los tratamientos y también controlar la deriva para que el producto que nosotros queremos aplicar y que llegue al objetivo no llegue a lugares donde pueda ocasionar algún daño. Bueno, y de esta jornada, ¿quiénes pueden participar? ¿Eso requiere inscripción previa? Sí. Esto está planteado para profesionales porque vamos a mostrar algunos trabajos y la idea es poder discutirlo en un ámbito, de alguna manera, científico. Vamos a plantear la discusión en esos términos. Y, por otro lado, esto es con inscripción, planteamos un cupo limitado porque no podemos manejar una audiencia de 100 personas, entonces la idea es tener una audiencia de entre 30 y 40 inscriptos. Así que, para eso, bueno, se pueden dirigir a nuestro teléfono y a nuestra página, a nuestra dirección de correo que es aercrespo.arrobainta.gov.ar Bueno, eso es el 23 de septiembre. Y luego, unos días más, el 7 de octubre, también habrá esta jornada, en este caso, en Nogoyá. Sí, en este caso se trata de una iniciativa de parte de la sucursal AFA de Nogoyá que nos pidió una charla sobre el manejo de soja. Esto sí, ya es para productores y público en general. La idea es también acercar la información que manejamos desde INTA a los productores en un tono, digamos, amigable y que esa información, que muchas veces es manejada por los profesionales, sea fácilmente entendible por los productores. Así que, en esos términos va a estar planteada ese encuentro. Vamos a estar hablando de control de barbecho químico, selección de variedad, de fecha de siembra, fertilización, algunas recomendaciones en cuanto a inoculación, manejo integrado de plagas y algunas recomendaciones en cuanto a controles químicos. Nada, nada, digamos, que sea extraordinariamente nuevo, son cosas que el productor en líneas generales conoce, lo que pasa que muchas veces en esta vorágine de las tareas diarias no toma en cuenta, hay determinados puntos que a nosotros nos parecen que son muy importantes a considerar y que hacen al resultado económico de la empresa. Entonces, sobre eso vamos a estar haciendo hincapié, por eso mencionamos prácticamente todos los aspectos que hacen al manejo de cultivo, pero vamos a estar haciendo hincapié en algunos puntos que a nosotros nos parecen más importantes. Bueno, si alguien tiene alguna duda o requiere más información, pueden llamar aquí al teléfono, ¿no? Sí, para lo que es la charla de soja, se pueden comunicar con nosotros, se pueden comunicar con la gente de AFA, ellos de hecho son los organizadores, así que, bueno, estamos siempre abiertos para cualquier inquietud. Bueno, ingeniero muy amable como siempre. No, gracias a ustedes.